Bueno, vamos ahora a discutir el ANOVA, vamos a estar comparando varias medias o promedios muestrales, ya nosotros sabíamos hacerlo para dos grupos, para dos grupos, nosotros lo que estábamos usando, o la prueba correcta, es el To Sample Team. Ok, y el To Sample Team es para dos grupos, ahora suponga que usted quiere hacerle eso para todos los grupos y cree que puede generalizar esa prueba, es decir, usted cree que con el To Sample Team puede hacerlo para muchos grupos, suponga que tiene cinco grupos. Y que la efectividad o el error, usted quiere que sea un 5%, quiere decir que vas a tener un 95% de certeza. Entonces, usted lo que va a hacer de esos cinco grupos, va a sacar combinaciones de dos, y cinco combinaciones de dos, eso es 10. Pero, ¿qué pasa? Que tiene diez combinaciones de grupos de dos, por lo tanto, tienes un 95% de certeza, quiere decir que usted tiene un .95 a la 10, y eso es .60. Usted ha bajado grandemente la efectividad de su prueba, por eso es que esto no sirve, esto no se debe usar. Y para eso, necesitamos ANOVA. Ok, para eso necesitamos ANOVA. Lo que yo voy a hacer ahora es demostrarle cómo sale el estadístico F de ANOVA. Y luego, al final, hacemos un ejemplo numérico para ilustrar todo. Así que, denme un poquito de chance, si creen que se están confundiendo, lo que necesitamos son las sumas de cuadrados. Eso es lo único que necesitamos. Comenzamos por aquí. La hipótesis nula en el ANOVA, estamos desarrollando la prueba de ANOVA. La hipótesis nula es que todas las medias muestrales, en la población, esas medias muestrales, usted cree que son, usted va a usar las medias muestrales para demostrar si esas medias en la población son iguales. Ok, usted pretende de que sean iguales. Y usted dice, no, al menos una es distinta. Para eso necesitamos la suma de cuadrados total. Que no es otra cosa, que a cada observación lo cuadra, por eso le ponemos total aquí. Y le resta la suma de todas las observaciones cuadrada entre N mayúscula, donde vamos a decir que N mayúscula es el total de datos. Total de datos en la muestra. Y esto se va a conocer como la variabilidad total. Y la variabilidad total, la podemos romper, que es lo que vamos a hacer ahora, en dos. Entre la variabilidad entre los grupos. Y la variabilidad dentro de los grupos. Eso es lo que vamos a estar trabajando ahora. Ya tenemos una variabilidad total que la vamos a romper entre la variabilidad que tenemos entre los grupos y dentro de los grupos. La variabilidad dentro de los grupos, entre los grupos, se define como la suma de todos los grupos. Por la suma de cada valor del grupo al cuadrado, entre el tamaño de ese grupo, menos la suma total. La suma de X total, la suma de X total, al cuadrado entre N grande. Voy a generar la N para que se vea bien. Donde N grande es la suma de cada grupo, el tamaño del primer grupo, del segundo grupo, así sucesivamente hasta el tamaño número K de los grupos. Tenemos K grupos. Ok, entonces le vamos a llamar aquí. Ahora tenemos aquí la suma de cuadrados. Que no es otra cosa que la suma de cuadrados en el grupo 1, más la suma de cuadrados dentro del grupo 2. Por eso se dice dentro, más la suma de cuadrados del grupo K. Tenemos K grupos. La suma de cada uno de ellos, por eso le ponemos ahí del 1 o del 2, es simplemente la suma del grupo que tú tienes al cuadrado, menos la suma de cada observación de ese grupo. La cuadras y la divides entre su tamaño. Ok, y esto representa la variación dentro del grupo, del grupo y dentro del grupo y en el grupo 1, la variación dentro del grupo 1, en el grupo 2, la variación dentro del grupo 2 y así sucesivamente. Una cosa bien importante, que la habíamos dicho, que la variación total, usted la rompe. Esto es un hecho bien importante, porque nos va a simplificar los cálculos ahorita. Entre la variación entre los grupos, más la variación con los grupos. O sea que si yo tengo esta y esta, puedo sacar la otra o viceversa. O sea que con dos de ellas ya tengo la tercera y es algo bien importante. Ahora vamos a hablar del cuadrado, min square, el cuadrado medio. El min square, que es la varianza del estadístico. Ah, pues no es otra cosa. ¿Verdad? Y vamos a empezar a hablar de los grados de libertad. Los grados de libertad entre los grupos va a ser el total de grupos menos uno. ¿Verdad? Total de grupos menos uno. Ya habíamos dicho que n grande, total de datos. Ok, entonces, los grados de libertad para within, dentro de ellos, va a ser total de datos, n datos, menos k grupos. O sea que el min square, between, es la varianza. ¿Verdad? Entre los grupos. Entre los grupos. Y el min square, ¿Verdad? Within es la varianza. Dentro. Dentro. Los grupos. ¿Verdad? Y estamos bastante cerquita a terminar nuestra prueba. Entonces, hacemos lo siguiente. El min square, between, no es otra cosa que la suma de cuadrado, que la tenemos arriba, de between. Between, entre los grados de libertad, de between. Por lo tanto, es la suma de cuadrado de between, entre grupos menos uno, k menos uno. Y el min square, de between, va a ser la suma de cuadrado de between, dentro, dividido, ¿Verdad? Entre los grados de libertad, de between. Ya habíamos dicho que los grados de libertad de between, era el total de grados menos el número de grupos. Y aquí estamos a la parte importante. La razón de F, ¿Verdad? La muestra, el sample F ratio. O sea, la razón de F. Razón de F, de la prueba, del estadístico. Ponerle del estadístico F. No es otra cosa que la diferencia entre esos dos. El min square, between, dividido entre el min square, within. Bien. ¿Estamos? Y la F, ya la hemos discutido, que tiene grados de libertad del numerador. Que ya vimos que son los grados de libertad aquí. Ya lo tenemos, y eso lo habíamos discutido en otro video. Los grados de libertad aquí. K-1, y los grados de libertad aquí. N-K. Y entonces nosotros buscamos, ¿Verdad? Esa área. Y vemos si hace, si rechazamos o no. Ok. Para resumir, nosotros podemos hacer como que una tablita. Esa tablita, la hacemos así. No. Ok. Y ahora mismo, en el número 3. Te lo tienes, así que a la vez que lo empezamos a encontrar parte de eso. N-K. No. No. Por aquí, terminando ya, y sería algo así, aquí fuente de variación, verdad, y aquí este va entre, entre grupos, que nosotros llamamos Bed Between, y aquí dentro, que le llamamos Within, ok, entonces aquí vamos a tener la suma de cuadrados, y aquí sería la suma de cuadrados de Bed Between, y aquí tendríamos la suma de cuadrados de Within, aquí vamos a poner los degrees of freedom, los grados de libertad de cada uno, aquí son los grados de libertad de Bed Between, y aquí serían los grados de libertad de Within, aquí tenemos el mean square error, que es la división de los grados de la suma de cuadrados de Between, entre sus grados de libertad, y aquí vamos a tener el mean square de Within, suma de cuadrados de Within, entre sus grados de libertad, y aquí vamos a tener la F, que la F es la razón de la división del mean square between, que es esto de aquí, dividido entre el mean square within, que es este número de aquí, buscamos el pivario, el nivel de significancia observada, verdad, en la computadora, aquí podemos usar Minitab para eso, y si ese valor es menor de 0.05, hacemos la decisión, y si es menor de 0.05 se rechaza, después de esto vamos a hacer ahora un ejemplo numérico, vamos a crear todo esto, para llegar a nuestra conclusión. Bueno, ahora vamos a trabajar con un ejemplo numérico, real, algo que es lo que queremos nosotros poder contestar, esto es Dream Deprivation, estamos viendo como hacemos a las personas dormir mal, el grupo 1, duerme y lo despiertan 4 veces, pero nunca cuando está a punto de coger el sueño, o está en el sueño, el grupo 2, lo despiertan 4 veces, 2 veces, cuando está a punto a ir en el sueño, ok, y en el grupo 3, lo despiertan 4 veces y las 4 veces cuando están ahí en el sueño, lo que queremos ver es el nivel de ansiedad, como esto afecta a las personas, y tenemos una escala de ansiedad, verdad, y estas son las medidas del grupo 1, y entonces ya yo había puesto las medidas del grupo 1 y sus cuadrados, porque necesitamos las sumas de cuadrados, ahora lo que voy a poner aquí abajo son las sumas para poder tener, verdad, las distintas sumas de cuadrados que deseamos encontrar, ok, vamos a poner estas rayitas aquí, para diferenciar cada suma de cada grupito, lo que voy a tener aquí son las sumas, vamos a arreglar aquí, sumas, la primera suma es 38, la segunda suma es 264, la suma de x2 es 61, la suma de x2 al cuadrado es 551, la suma de x3 es 57, y la suma de x3 al cuadrado es 671, y ahí tenemos las sumas de cada uno, y con eso podemos nosotros, verdad, calcular las distintas sumas de cuadrados, también podemos calcular las distintas sumas de cuadrados, que las tenemos por aquí, sería de la siguiente manera, sería, verdad, la suma de cuadrados 1 va a ser 264, menos, 38, 38, al cuadrado, entre n, que es 6, y eso es 23.333, la suma de cuadrados 2 va a ser, la suma cuadrados, que sería 551, menos, la suma de x2, que es 61, al cuadrado entre el total de datos, que es 7, la suma de cuadrados 2, sería 19, punto, 429, y por último, la suma, aquí se me quedó una vez, la suma de cuadrados, cuadrado del grupo 3, va a ser 671, menos, la suma de x, que es 57, al cuadrado entre el total de datos, que es 5, para un total de 21.2, y ya tenemos la suma de cuadrados, ok, luego de eso, nosotros podemos hacer, verdad, tenemos que la suma de cuadrados, cuadrados, es la suma, esta es la suma de cada grupo, por lo tanto, la suma de cuadrados within, voy a volver a escribir en negro, para que se entienda bien, la suma de cuadrados within, es la suma de cuadrados 1, más la suma de cuadrados 2, más la suma del cuadrado 3, y esto sería, 23.33, 3, más 19.429, más 21.2, para un total, esa suma de 63.962, y esta es la suma de cuadrados, voy a volver a escribir aquí, suma de cuadrados within, un total de 63.962, ok, ya estamos bastante cerca, nos falta una sumita más, ok, ahora nos falta la suma de cuadrados, total, que la podemos hacer de la siguiente manera, ok, la suma de cuadrados, total, voy a pasar la página, la suma de cuadrados, total, hayamos dicho ya, que es la suma, que es la suma, de cada x, ¿verdad?, de x sub i, ¿verdad?, al cuadrado, menos la suma de x sub i, todo eso, al cuadrado, entre n grande, lo que vamos a hacer, la suma de todas las x sub i, que están aquí, no es otra cosa, que la suma de 38, voy a enseñarlo de nuevo, más 61, más 57, para un total, de 156, y la suma de cada x sub i al cuadrado, que es la que está al lado, es 2, 64, más 551, más 671, eso es 1486, estoy sumando, la suma de las x, 38, más 61, más 57, esa es la suma de x sub i, y la suma de los cuadrados, de x sub i al cuadrado, es 264, 551, y 671, el total de n es 6, 13, 18, tenemos que dividir entre 18, y ahí está, quiere decir, tenemos lo siguiente, la suma de cuadrado total, es 1486, menos 156, al cuadrado, entre 18, eso nos da, 134, si yo quiero entonces, la suma de cuadrado, between, simplemente, hago, a la suma total, vamos a escribirlo, para que usted lo tenga, cuando estudie, perdón, a la suma de cuadrado total, le voy a restar, la suma de cuadrado, within, y eso es, a 134, le vamos a restar, 63.962, y eso nos va a dar, 70.038, y aquí tenemos, la suma de cuadrado, between, ya estamos listos, para calcular, los mean square, vamos a dejar aquí, para que se vean, de hecho, vamos, bueno, no importa, lo hacemos más bonito, limpio, ahí, cogitito, por lo tanto, ahora voy a buscar, los mean square, el mean square, between, no es otra cosa, que la suma, de cuadrado, between, entre el número, ¿verdad? el degrees of freedom, de between, y eso no es otra cosa, que, 70.038, entre grupos, menos uno, ¿verdad? que sería, dos, y eso nos da, un valor, de 35.019, la suma de cuadrado, within, within, es, el mean square, o within, dije suma de cuadrado, es, mean square, o within, es la suma de cuadrado, de within, entre los degrees of freedom, de within, la suma de cuadrado, de within, la habíamos calculado, era, 63.962, y eso son, 18, que eso es, el total, n, menos grupos, que son tres, es, entre 15, o sea, que 63.962, entre 15, va a dar a nosotros, 4.264, y por último, el F, la prueba de F, la razón de F, es la suma de cuadrado, de between, dividido, entre la suma de cuadrado, dividido, que sería, 35.019, entre 4.264, para un total, de 8.2125, ok, recuerde que tengo aquí, degrees of freedom, aquí, degrees of freedom, between, es, 2, degrees of freedom, between, eh, within, perdón, es, 15, estamos, y entonces, uno, iría a mini tab, ¿verdad?, o donde sea, para, para, verla, si, se rechaza, o no, vamos a abrir mini tab, vamos a ver, que nos da, hacemos, como hemos hecho, durante, todo, el semestre, vamos a acercar, probability distribution, y la F, en este caso, los grados de libertad del numerador eran 2, los grados de libertad del denominador eran 15, y nosotros tenemos la F, el valor de F, que es 8.2125, ¿verdad?, y eso nos da, ¿verdad?, recuerde que ya acumula de izquierda a derecha, ¿ok?, por lo tanto, sería, 1 menos eso, 1 menos punto, 996, o sea, que el pi vario, sería, 1 menos punto, 996, que sería, .004, menos de .05, se rechaza, se rechaza, la H0, se rechaza la hipótesis nula, ¿qué quiere decir que se rechaza la hipótesis nula?, que al menos, hay un grupo, hay uno, no sabemos, no sabemos al momento, pero ya mismito vamos a saber cuál es, al momento hay un grupo, que es, que tiene, ¿verdad?, es diferente el promedio a los demás, ¿ok?, en el video que tenemos de ANOVA, allá van a ver, hacerlo en la computadora, y van a poder conocer la prueba de Tukey, hasta ahí, toda la parte manual de el One Way ANOVA.